que tengamos en esta legislatura que comienza y en esta segunda semana de trabajo, sea la de la delegada territorial, de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, interesándose por aquellos proyectos que queremos poner en marcha, algunos que ya vienen trabajándose por parte de la Junta de Andalucía en años anteriores y que sin duda tenemos que darles un impulso por la importancia en las materias que ocupan, materias educativas, materias de sanidad y de agua, que son para nosotros importantísimos y que tenemos que impulsar, por supuesto, de la mano y con la confianza y con el trabajo que se realiza desde la Junta de Andalucía. Ella nos va a contar, porque es sabedora de cuáles son esos proyectos, esas necesidades que tiene nuestro municipio, un municipio que sin duda, aunque pequeño en tamaño, pero grande en necesidades y en población, un municipio que reivindica tener su lugar y afrontar estos cuatro años dando los mejores servicios, tanto educativos, sanitarios, como en materia de empleo, que también hemos estado conversando sobre ellos esta mañana y que, por supuesto, necesitamos de esa confianza y de ese trabajo mano a mano con esta Administración como con el resto, pero que sin duda el que hoy esté aquí para nosotros es importante, porque sé que de primera mano el interés de la delegada del Gobierno es máximo en cuanto a llevar a cabo todas esas propuestas. Muchísimas gracias, Patricia. Bienvenida a nuestro municipio, que sabe que te quiere y que sabe que eres siempre más que bienvenida, sobre todo por tu buen hacer y por el cariño que siempre demuestras a mi pueblo. Así que muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, alcaldesa, y enhorabuena por volver a esta que fue tu casa también durante más de ocho años y que ahora vuelve a recuperar contigo y con todo tu magnífico equipo que está detrás de las cámaras también la ilusión y el pulso de un municipio que, como tú bien decías, quizás es pequeño en superficie, pero grande también, no solo en población y necesidades, sino también en aspiraciones. Y creo que ahí es donde radica el futuro de cualquier municipio, de cualquier ciudad, de cualquier localidad. Hemos estado más de media hora sentadas. No hacía falta que Natacha efectivamente me trasladara muchas cuestiones que necesitan los vecinos de Algarrobo, porque ya prácticamente todas las traía yo en cartera. Pero es cierto que algunas se han añadido. Y a mí, bueno, pues me gustaría empezar hablando, como no puede ser de otra manera, del agua. El agua tan importante para poder cubrir esas expectativas, poder responder a esas necesidades de crecimiento, de desarrollo y de progreso. No solo de los propios agricultores que viven, que residen y que tienen sus tierras en el término municipal de Algarrobo, sino también para cualquier otra industria que se quiera asentar aquí, para nuevos negocios, para nuevos usos residenciales, que efectivamente, como en cualquier municipio, es legítimo dirigirnos y proyectarnos en todas esas vertientes para seguir creciendo y seguir mejorando. Y ante esta situación de sequía, efectivamente, pues el Gobierno andaluz tiene un plan. Tiene un plan, pero no de ahora, no porque ahora, pues estemos, en fin, con los nuevos alcaldes y alcaldesas y más en esta zona de la provincia donde tanta falta de acceso a recursos hídricos. Llevamos con un plan ejecutándolo con inversiones y con infraestructuras que, de alguna manera, también han servido para paliar, para mejorar esa lucha que tienen que enfrentarse todos los días los agricultores y los propios vecinos de toda la provincia. Y que, desde luego, aquí en la Axarquía tenemos un gran ejemplo, un gran botón de muestra de esa apuesta por la lucha contra la sequía que el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho a lo largo de estos últimos cinco años. Cuatro de la anterior, tres y medio de la anterior legislatura, y lo que ya llevamos de estas, más de 304 millones de euros, ya lo dijimos en la anterior legislatura, y que, en este caso, pues se han aprobado, incluso ya, tres decretos de sequía ya está operando, ya está en vigor el tercer decreto de sequía que trae aparejado no solo algunas restricciones que, en este caso, podemos llorar con un ojo, como se suele decir vulgarmente, porque no ha traído muchas más restricciones de las que ya teníamos, pero sí ha traído, como trae cada decreto de sequía, inversiones que servirán para seguir afrontando estos momentos de tanta escasez de agua con infraestructura, con nuevas obras y con nuevas soluciones para esta falta de recursos hídricos persistentes. Se elevan las inversiones así para afrontar la sequía y, por tanto, este tercer decreto de sequía prepara a toda nuestra tierra y, especialmente, a la Axarquía para esta sequía estructural que ya estamos padeciendo desde hace tiempo. No podemos hacer que llueva, pero sí prepararnos para cuando lo haga. También estamos afrontando con decisión todos los tratamientos terciarios de aquellas infraestructuras de depuración y saneamiento que suponen sacar agua regenerada de esas infraestructuras de depuración y saneamiento y que puedan ser utilizadas para el regadío. Ya han finalizado las obras de los terciarios, las depuradoras de este sistema de la viñuela, el Peñón del Cuervo, Rincón de la Victoria, Torroja, Algarrobo y Vélez y están pendientes simplemente las canalizaciones del Peñón, del Cuervo y Rincón que permitirá ya conectar, una vez que estén ya conectadas con Rincón, conectar también con Vélez para introducir esas aguas en el sistema de la viñuela. Y con todo esto tendremos 31 hectómetros cúbicos adicionales de agua regenerada y de esta forma podremos liberar también esos 31 hectómetros cúbicos del uso que se le estaba haciendo de ese agua del embalse de la viñuela y quedará preservado aún más para consumo humano que es el uso primordial y principal que siempre debe estar blindado. Mientras, de la mano de la iniciativa privada, ya saben que tenemos ese proyecto de la futura desaladora, que están de alguna manera intentando ganar tiempo con ese proyecto y adelantando un trabajo que correspondía al Gobierno central y que en próximas semanas también tendremos alguna noticia al respecto. Se han tomado también medidas consensuadas con agricultores, con ayuntamientos y con colectivos afectados para limitar el uso del agua potable en baldeos, en riegos de jardines. La propia alcaldesa me decía que ya se está planteando también eso en Algarrobo. Y evidentemente es que aquí tenemos que sumarnos todos. En la lucha contra la sequía no sobra nadie y tenemos que estar implicadas todas las Administraciones, pero también todos los ciudadanos. El abastecimiento está garantizado este verano, es la buena noticia, pero debemos ser responsables con el recurso hídrico, cuidarlo y ser lo más coherentes posible, intentando hacer un uso eficiente, lo más eficiente posible con el agua. El agua es un problema que no es ideológico, no nos equivoquemos, que nos afecta y mucho y que hay que aislar el problema del agua, de la contienda política y electoral. Y yo eso fue el mensaje que hoy en esta materia quiero lanzar. El agua no es guerra, el agua es solidaridad. Y creo que precisamente de eso podemos hablar con la boca llena y sin ningún tipo de tapujo en esta comarca donde se están dando verdaderos ejemplos de solidaridad y de generosidad en torno al agua. Y este ejemplo que está dando la Axarquía debe cundir en toda la provincia y también en toda la comunidad autónoma. Hemos estado hablando también de cuestiones relacionadas con la educación, con la sanidad, aquí tenemos un centro educativo que ya vamos a iniciar el segundo curso con ese bachillerato también en el Instituto Trayamar que ha evitado ya en el curso anterior y lo seguirá haciendo que nuestros alumnos y alumnas de Algarrobo tengan que desplazarse a Vélez. Pero no me olvido del centro educativo de Enrique Ramos, el CEIP Enrique Ramos, que está pendiente también de una ampliación y que esa ampliación no solo es necesaria sino que es vital para todos esos crecimientos que la alcaldesa me ha trasladado que quiere empezar a impulsar en esta zona del municipio y que por tanto tienen que tener todas las coberturas de servicios públicos esenciales cubiertas para poder seguir afrontando esos crecimientos. Y la educación, pero no nos podemos olvidar de lo más importante que tenemos todos que es la salud que aquí cuentan en el municipio con dos puntos, con dos centros de atención primaria, uno en el pueblo y otro en la costa y el de la costa, pues como todo, porque es la zona que más crece, necesita ya de una ampliación. Que también está prevista y que en este caso quiero darle las gracias a la alcaldesa, al ayuntamiento por poner a disposición edificios de titularidad, en este caso municipal, para poder albergar un nuevo consultorio de salud en Algarrobo, Costa. Es un proyecto que empezaremos muy pronto a trabajar, que impulsaremos, que ya está en la mesa del delegado de salud y que llevaremos también a la consejería en las próximas semanas para poderla ir introduciendo también en los presupuestos de cara a 2024. Y por último me gustaría terminar con la triste y desgraciada noticia del día. Estos días, en fin, a uno se plantea lo duro que muchas veces es el servicio público por tener que hacerse eco de estas noticias y tener que salir una y otra vez, desgraciadamente, haciendo un rechazo enérgico y totalmente, en fin, rotundo frente a la violencia de género, a la violencia machista. Muy cerquita de aquí, bueno, es que, de hecho, parte de la carretera de Algarrobo, Costa fue testigo de lo que ayer pasó, porque si bien el primer encuentro del asesino de esta víctima, nueva víctima de violencia machista en el municipio de Torrox, el primer encuentro se produjo en Nerja y fueron en coche hasta Torrox, que fue donde se perpetró ese intento de asesinato que también se llevó por delante, pues, el suicidio del propio asesino. Un rechazo enérgico que quiero hoy hacer en nombre de todo el Gobierno andaluz, de todas también las instituciones de la Junta de Andalucía y nuestros mejores deseos de recuperación de esta víctima, que para nosotros ya tengo que decir que se ha convertido en todo un ejemplo y va a ser, bueno, pues, para nosotros un referente para seguir luchando de manera, pues, con todos nuestros recursos contra esta violencia machista. El Gobierno andaluz tiene un compromiso irrenunciable para trabajar en la erradicación definitiva de este tipo de violencia, de esta lacra social y trabajar en lo que pedimos desde la unidad y la coordinación con todas las administraciones, fuerzas políticas, instituciones, pero sobre todo también desde la ciudadanía. Y, miren, hay muchas formas de luchar contra la violencia machista. A nosotros nos gusta hacerlo con hechos, con inversiones, con novedades, innovando, porque está claro que cuando, después de tantos años sufriendo esta lacra, en pleno siglo XXI, que se sigan dando estas situaciones, algo, muchas veces, se nos queda esa sensación, ese sinsabor en días como hoy, porque algo siempre cabe mejorar cuando siguen ocurriendo este tipo de asesinatos, en este caso, intentos de asesinatos. Y, en este caso, el Gobierno andaluz hace muy poquito, hace muy poquito, en esa intención de innovar, de seguir investigando nuevas fórmulas para luchar contra la violencia de género, ha presentado una herramienta para la prevención y valoración del riesgo social de violencia de género. Una herramienta que sitúa Andalucía a la vanguardia de la lucha contra la violencia machista y también de la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres, como ha reconocido la propia Comisión Europea. Una herramienta que está dirigida a profesionales de los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer en los centros provinciales y municipales de la mujer, así como en casas de acogida. Es un instrumento novedoso que sistematiza la valoración de riesgo y centraliza toda la información disponible. Es una herramienta que va más allá de la detención de los casos. No se trata ya de detectar de manera precoz los casos, los posibles casos o los potenciales casos de violencia machista. Se trata de evaluar el riesgo. Haya o no denuncia, esta es la gran novedad. Se evalúa el riesgo simplemente con el contacto que una posible víctima pueda tener a la hora de acercarse a un centro municipal de la mujer, a una dependencia del Instituto Andaluz de la Mujer, a pedir simplemente información. No tiene que mediar denuncias para que salten las alarmas dentro del Instituto Andaluz de la Mujer y se genere un protocolo de alerta. Yo creo que esto es un avance sin precedente en esta lucha contra la violencia machista en Andalucía y creo que también es una herramienta que facilita a otras administraciones que tienen que colaborar en este cometido con la administración autonómica, por supuesto con los cuerpos y fuerzas de seguridad y por supuesto también con la administración central. Termino como empecé esta parte nuestra más absoluta repulsa a ese bueno pues a ese intento de asesinato en el día de ayer a ese nuevo caso de violencia machista y nuestros mejores deseos de recuperación nuestro apoyo por supuesto a la familia de la víctima y también brindar toda nuestra ayuda para que una vez recuperada físicamente también lo pueda hacer a nivel psicológico. Muchas gracias si tienen alguna cuestión alguna duda a su disposición. No sé si tiene datos que sobran que살�